Ceremonia de arribo al puerto del Callao, incorporación a la Marina Guerra del Perú, el buque sonográfico polar B.A.P. Carrasco. Muy buenas tardes a todos, autoridades, presidente del comando conjunto, comandante de la Marina, generales, monseñor, a todos y sobre todo los tripulantes de esta linda nave. Felicito al gobierno de Ollanta Humala que inició este trabajo y quiero decir que tenemos políticas de Estado en el Perú. Son políticas de defensa, de educación, de servicios sociales. Cambiamos quizás un poquito de rumbo aquí y allá, pero las grandes prioridades están dadas. Un Estado que sabe defenderse es un Estado de gente educada y contenta. Eso es lo que buscamos. Y este barco es un gran reto. Tenemos que utilizarlo. Irá a la Antártida, estoy seguro, pero tenemos nuestro océano que preservar. Y en esta época de grandes cambios, depredaciones a la naturaleza, es fundamental tener el arma científica para poder defenderse. Los felicito a todos. Hagamos un buen uso de esta magnífica nave. Felicito a los astilleros españoles por su construcción. Saludo a su embajador que está aquí y a todos ustedes en este gran día para el BAP Carrasco. Muchas gracias.